Me pregunto dónde es que estás, si has comido o si te va mal Cuando te voy a conocer, o si nunca lo voy a hacer Si piensas en esto también, si mañana te voy a ver Tu nombre yo no me lo sé, si has nacido lo vas a hacer Si te gusta la soledad, si prefieres estar en paz No he escuchado nunca tu voz, nunca te he dicho ni un adiós Y aunque no sé si va a suceder, yo aquí estaré Y tú estarás en mí, yo no lo decidí Y si no va a pasar, no pierdo en la espera En un día ser feliz, justo al lado de ti Me pregunto qué hiciste ayer Qué es lo que te gusta comer Qué te enfade, qué no tan bien Si la luna volteas a ver He imaginado tu voz Sé que suena esa canción Esa que me encanta escuchar Que altera mi forma de andar Ya te confundí alguna vez Pero no vuelve a suceder Daré pasos por donde estés Aunque ni siquiera sabré Y si alguna vez tu corazón te pide que Tengas que ser feliz Yo esperaré por ti Y si en tu camino Me llegas a encontrar Habrás ido por mí Yo siempre estuve aquí Yo siempre estuve aquí Y si donde estés aún no estoy No te apures El destino es así No dejes de reír Y si un día fatal Te pones a llorar Yo cantaré hacia ti Acuesta que sí Yo pienso en ti Sin estar en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti